... Bueno, daros las gracias por estar aquí hoy en el encuentro del jurado del año pasado y de este año. Recordaros que por la tarde será la gala de clausura a las ocho y media y anterior a eso habrá una mesa de las actrices Ana Labordetta y Eda Foll de Madres y nada, ya les voy a dar palabra. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a la organización de este festival. Antiguamente había mucho la sección para cortometrajes rodados en cine, 35 milímetros y otros en vídeo. Ese era un criterio bastante objetivo, el que tenía mucho dinero, tenía medios, no competía con el que no lo tenía. A día de hoy que todos hacen vídeos es un poco más complicado pero sí que creo mucho en que los artistas no tenemos edad y que también es bueno para el que empiece a medirse de tú a tú con gente más mayor y poder estar en la misma categoría y relacionarse con ellos porque al final los espacios suelen ser diferentes pero creo que sí que es buena diferencia de alguna manera y más bien diría por el presupuesto o por la dimensión de los trabajos. De ahí nos lleva también a qué es amateur y qué es profesional que sería una categorización interesante y también a lo que es una ópera prima porque una ópera prima puede ser alguien de 50 años o alguien de 18. Poner etiquetas es siempre muy difícil. Festival de cine de mujeres, justo o injusto, necesario a día de hoy. Llegará el momento, esperemos, en el que nos sea necesario hacer esa distinción. Bueno, pues la edad se hace criterio en muchas ocasiones en las que, bueno, es más bien traba muchas veces para responder a las pulsiones artísticas y sí, deben existir, claro. Si no, muchas personas no podrían hacer muchas de las cosas que hacemos, sí, sí, por supuesto. Me da muchísima envidia porque pienso cuando yo era jovencita que hacía mis cortos con mis amigas y no existían apenas o yo no me había enterado pues que habían festivales para gente joven. Era como una cosa mucho más elitista, mucho más profesional. O sea, era tú te haces tu corto y solamente lo ven en tu casa. Entonces a mí me parece que es muy bueno porque los jóvenes son nuestro futuro y que además es educación también, cinematográfica, etcétera, donde pueden experimentar, pueden mandar sus cosas y además que hoy en día les es mucho más fácil. Porque este año, por ejemplo, en este festival, que desde aquí enhorabuena a la gente que lo hacéis posible porque además es un festival que nació en la pandemia, y esta es la segunda edición, entonces yo creo que es muy bonito porque además nos hemos juntado el jurado del año pasado que no se pudo realizar presencialmente y nos hemos juntado con los que hemos sido jurados este año. Gracias. 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 Gracias.